¿Qué va Gisela? Buenas noches, buenas noches a todos. Y traemos una temática que viene incorporada quizás en el comentario, dado ya que se ha cumplido un año del nuevo Código Civil, que para la mayoría de los especialistas y la situación en Santiago del Estero tiene mucho que ver con la igualdad de los derechos de la familia. Y nosotros hemos consultado respecto de las estadísticas, porque sobre todo, Gisela, hay un estudio a nivel nacional que nos habla que el 70% de estos divorcios express son sin acuerdo. Por lo cual, hoy por hoy se habla mucho del acuerdo que puede existir para llegar a una instancia judicial de divorcio y también las presentaciones unilaterales y bilaterales. Aquellos que inician una demanda, dado que hoy por hoy no necesitan tener un causal para divorciarse y esto hace que se tramiten muchas de estas medias. Pero consultemos, si te parece, lo que nos decía la jueza, la doctora Bravo de Majuli, respecto de lo que se presenta en Santiago del Estero como una importante estadística. Ya, lo compartimos. El nombre de divorcio express fue, la verdad, una terminología mediática antes de la sanción del Código, porque ¿qué es lo express? Lo único express es la disolución del vínculo. ¿Cómo cambió el Código a partir del 1 de agosto del año pasado? Cambió en el sentido de que la petición puede ser unilateral o bilateral. En ese caso, si es unilateral, se coge un traslado a la otra parte por un término determinado. Convengamos que nuestro Código de Procedimiento de la Provincia no ha sido modificado, por ende no tenemos un procedimiento específico para esto, pero los jueces aunamos criterio y cogemos traslado a la otra parte. Luego, esa parte puede contestar o no la propuesta, se coge vista a los ministerios públicos y pasa a resolver. Y si es bilateral, una propuesta, un acuerdo ya de ambas partes, en las que sí o sí tienen que tener el régimen relacionado con los niños, niñas y adolescentes, es decir, los menores, ex menores de edad que estén todavía bajo su cuidado, todo lo atinente al cuidado personal, que era la ex guarda y tenencia, todo lo referente a la responsabilidad parental, en este caso el contacto con el padre no conviviente, que era el ex régimen de visita, tema bienes, tema compensación económica, tema asignación del hogar conjugal. Entonces, ¿qué pasa? Si en ese traslado a la otra parte está de acuerdo el otro cónyuge, se homologa, sale la sentencia y se homologa con los puntos a favor. Caso contrario, sale la sentencia, como decíamos anteriormente, en forma express, y se fija una audiencia en la cual discutimos estos puntos. Si hay acuerdo, se homologan esos puntos. Y si no hay acuerdo, se va a mediación, lo que puede ser por vía de mediación, o en su defecto, pero el proceso más breve como lo estipula el código. A nivel nacional, doctora, recientemente se ha publicado que el 70% de estos denominados divorcios express se logran sin acuerdo. ¿Eso merece algún tipo de lectura? Sí, es decir, la obligación que nos trae el código es que toda petición de divorcio tiene que tener una propuesta de acuerdo. Pero si es que no se ponen de acuerdo, tenemos que seguir discutiendo justamente todos estos acuerdos. Entonces, el proceso se enlentece. Vamos a tener que abrir otro proceso por cada uno de los temas en que no se hayan puesto de acuerdo. Pero sí, por ejemplo, a título informativo, por ejemplo, en mi juzgado, peticiones unilaterales son 145 y las bilaterales son 344. Es decir, que sí ha habido acuerdos. En la mayoría de ellos ha habido acuerdos. Lo mismo pasa con los otros juzgados. Es decir, en la mayoría, la gran cantidad de peticiones de divorcio en este último año han sido propuestas bilaterales. Es decir, lo que antes se decía es la presentación conjunta. Bueno, y según estas precisiones, ¿cuáles serían los principales causales de divorcio o los principales conflictos que se presentan a la hora de plantear la decisión de terminar una relación? Sí, nos explicaba la doctora Bravo Mayuli que en realidad estos divorcios express, la lectura que ella hace tras las estadísticas que se presentan en Santiago del Estero, tienen que ver aquello de que no nos ponemos de acuerdo, esta pareja en disolución, ¿qué va a pasar? Con los bienes y también con el tema de los hijos quedan, por supuesto, en medio del conflicto. Y algo nuevo en este Código Civil Gisela como es una compensación económica en la probabilidad de esa. Y de acuerdo a las presentaciones, siempre hay una propuesta por alguna de las dos partes para tratar de arribar a buen puerto, por supuesto, tratándose de hijos. Y ahí muchas veces tiene que mediar la jueza para tratar de arreglar los hijos. Se van con el papá, se van con la mamá. Naturalmente creo que nosotros conocíamos esa excepción de que los hijos podían quedar con su madre. A partir de ahora también pueden hacer la elección de irse con su padre. ¿Y cuáles son las estadísticas que se están manejando en nuestra provincia? No es que haya habido una serie masiva de pedidos de divorcio express. Muchas parejas ya estaban separadas, muchas habían iniciado nuevas parejas, pero no habían regularizado su situación judicial. Nos brindaban respecto de la estadística en el juzgado de familia número uno, respecto a los expedientes presentados. Y aquí nosotros vamos a anotar los cambios en la numerología. 165 expedientes con el Código Viejo, año 2014-2015, mientras que ya en el 2015-2016 tenemos 315 expedientes. Si seguimos haciendo otro repaso, vamos ahora al juzgado de familia número dos, exactamente también casi con idénticas estadísticas. En el Código Civil anterior, 209 expedientes, y ahora estamos casi duplicando con 407 expedientes. Un tema para tener en cuenta, por supuesto, y después, por último, chequeamos lo que es la estadística en el juzgado de familia número tres, con idénticas proporciones en cuanto a los pedidos y a los expedientes que se están tramitando en este sentido. Si te parece, compartimos la última parte de la nota con la doctora, que mucho sabe justamente en derecho de familia, y nos ha explicado los alcances de este tipo de medidas, y cuál es la experiencia a partir de la implementación de este nuevo Código Civil. Muchas gracias, Karina. Por favor, buenas noches. Adelante. Desde el 1 de agosto del 2014 al 1 de agosto del 2015, es decir, con el Código Viejo, había 165 expedientes. A hoy, desde el 1 de agosto del 2015 al 1 de agosto del 2016, plena vigencia de este primer año del Código, es 315 expedientes. En Familia 2, teníamos con el Código Viejo, digamos, 209 expedientes. Hoy tenemos 407. Y en Familia 3, había 158 expedientes. Hoy hay 341 expedientes. Es decir, que se ha incrementado. ¿Por qué? Porque este código, la verdad, que no ha hecho más que receptar una realidad que la sociedad la aclamaba. Este código ha sido muy bueno porque ha ayornado ciertas instituciones que, más en el derecho de familia, que es el impacto mayor que tuvo el código, y ha receptado lo que los jueces ya veníamos haciendo jurisprudencialmente, es decir, a través de nuestras sentencias. Entonces, por eso es que hay este incremento de los divorcios para regularizar esas situaciones que ya existían, de hecho. Que el código nos pide sí o sí que se determine quién va a quedar a cargo de lo que hoy se denomina responsable, dentro de la responsabilidad parental, con el cuidado personal de los hijos. También es una terminología amplia decir que el código nos abre el abanico para que esto sea compartida. Es decir, el cuidado personal unilateral va a ser en casos excepcionalísimos. Entonces, todo esto, ¿qué extra nos trae? Que los jueces debemos escuchar también al niño, niña y adolescente, más aún a partir de los 13 años. Por ejemplo, si un matrimonio decide que tiene cuatro hijos, dos hijos quedarán con la mamá, dos con el papá, tenemos que llamarlos y escucharlos a esos niños para ver si están de acuerdo o no y que sea lo mejor para ellos. Es lo que se llama el interés superior del niño, niña y adolescente. Movilizó mucho el tema de, digamos, poner los papeles en orden, obtener la disolución del vínculo, pero también muchísimo en temas justamente de reposición aparental. Ha habido un gran avance en temas de adopción, un gran avance también en el tema de bienes, de las compensaciones económicas, todas cuestiones nuevísimas para nosotros, institutos que se han adaptado ahora y que realmente en esta vigencia del año vemos que el código ha funcionado con sus defectos, pero ha funcionado bien.